¡Ullanta! 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 Señor Presidente de la República, Primera Dama de la República, Señor Presidente Regional, señores congresistas, señores alcaldes, un gran abrazo fraterno a todos los campesinos y campesinas del Perú desde esta bella ciudad capital de Ancash, reafirmando el esfuerzo del gobierno del Presidente Ollanta para conseguir un sector público agrario que sirva a los territorios menos favorecidos y que tenga la prioridad puesta en los pequeños agricultores de todo el país. Esa prioridad se logra con apoyo a las organizaciones de productores para que puedan llegar al mercado, para que puedan articularse con la demanda y puedan tener mayor ingreso y mayor bienestar. Para eso estamos armando bastantes medidas que como las que tienen que ver con la sostenibilidad de los recursos naturales, el tema del agua, el tema de los bosques, fortalecer las irrigaciones para que los hermanos campesinos y campesinas de la sierra tengan acceso al riego regulado y al riego tecnificado. Es decir, traer la tecnología para que los pobres de la agricultura dejen de serlo y se incorporen a los beneficios de la globalización. Finalmente, finalmente, finalmente reiterar que el Ministerio estamos trabajando con los programas agrorural, agroideas, con el agrobanco, a través del censo agropecuario, vamos a conocernos mejor y todo ese esfuerzo significa la búsqueda de la inclusión social que tiene que ver con el acceso a mejores servicios, con acceso a derechos y con acceso a trabajo y oportunidades. Muchas gracias. Bien, las palabras del Ministro de Agricultura, Luis Ginoquio, que también participa en estas celebraciones por el Día del Campesino. A continuación, el señor Presidente de la República, la Primera Dama de la Nación y el Ministro de Agricultura harán la entrega simbólica de títulos de propiedad a tres comunidades campesinas, San Juan Bautista, Cochabamba y Ayokimarca de Quisguarají. Bien, estos títulos estarán siendo traídos por tres chasquis que representan a los antiguos mensajeros de nuestra nación. Bien, y este acto comienza con el sonido de los pututos para lo que será la llegada de los chasquis y próximamente la entrega simbólica de los títulos de propiedad a tres comunidades de esta región. Cerca de 1.014 títulos rurales de propiedad se van a entregar en esta oportunidad. Ya muy cerca al estado oficial se encuentran los chasquis que dan la buena noticia por la entrega de títulos de propiedad. Gracias por ver el video.